Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas. Estamos aquí en Matamoros. Pedimos apoyo a la Guardia Nacional. Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa. Venimos con la senadora Lupita Covarrubias. Con Adriana Lozano. El diputado Erasmo. Nos detuvieron con armas largas. Se nos cerraron. No podemos hablar. No podemos hablar. Es que... Pero que... Somos de Morena. Somos... No podemos... Vamos de Matamoros a Reynosa. Nos detuvo ahorita una camioneta con armas largas. Estamos aquí parados. Nada más para que le viese a Rosa Isela. Es que qué. Así está la situación en Tamaulipas. Evidentemente, investigarte este asunto. Es una camioneta con armas largas. Que fuimos detenidos. Nos apuntaron a la camioneta con armas largas. Estamos... Estamos bien. Está aquí la senadora Lupita Covarrubias. Está el diputado Erasmo. Estoy con la diputada Adriana Lozano. Así están las cosas de Tamaulipas. Ojalá haya alguna explicación sobre lo que acaba de ocurrir. Afortunadamente no pasó a mayores. Tamaulipas vivió una crisis de inseguridad, de violencia. Eso causa, pues desde la situación, el propio gobernador y el poder judicial que sigue sin resolver una situación. Urge la gobernabilidad en Tamaulipas. Urge que se restablezca la paz y la tranquilidad de todas y de todos. Acabamos de vivir una situación que no se la deseamos a nadie. Y ojalá, pues se garantice la seguridad del resto de nuestra gira. Vamos a Reynosa. Sabemos que ahí hay mucho enojo por parte del gobernador porque nuestro movimiento va arriba en las encuestas. Ojalá se garantice la seguridad. Por ahí, si nos está viendo también la Guardia Nacional, a ver si nos ayuda en el resto de la gira que tenemos por acá. Lamentamos la violencia, lamentamos las amenazas que ocurren acá en Tamaulipas. e invitamos a la gente que a pesar de esto no tenga miedo, salga a votar, no hay de otra. Hay que sacar a los corruptos para que cambie la situación aquí en Tamaulipas. Senadora, ¿quieres decir algo? Estamos en vivo. Bueno, estamos aquí en camino de Matamorosa Reynosa. Es el video. Es el video. Es el video. A ver. Ahí. Estamos aquí en camino de Matamorosa Reynosa y fuimos interceptados por una cañoneta con unos jóvenes armados. Los detuvieron y no es posible que sigamos así en Tamaulipas. Yo ya lo he dicho y lo he dicho ayer en el Senado. No podemos seguir así en Tamaulipas. Tiene que haber el cambio verdadero. Necesitamos la cuarta transformación completa aquí en Tamaulipas. Esto hace que luego la gente tenga miedo. Pero salgan a votar, por favor. Porque si no, no vamos a poder terminar con esta situación que tenemos años y años, pero que se ha incrementado mucho. Yo les pido que salgamos a votar sin ningún miedo. ¿Sí? Tamaulipas es tierra de hombres y mujeres libres. No somos traidores, no somos traidores a la patria y que tenemos que rescatar a Tamaulipas. pues no se merece esto en Tamaulipas. Sin duda que no se merece esto. Necesitamos un cambio. Diputada Adriana Lozano. Así es, qué tristeza. La verdad que estamos de fiesta en Matamoros por la visita tan importante de nuestro presidente que está en su gira en apoyo a todos los candidatos en su gira nacional y ahora está aquí en Tamaulipas. Qué dolor, qué tristeza, de verdad, qué fuerte que sean unos chicos tan jóvenes que están en la delincuencia organizada y que nos hayan amenazado con armas largas, con la juventud que nos duele tanto, que nos pega. Debemos de hacer algo, la verdad, es importante. Qué tristeza, qué lástima que derrochen su juventud en esta vida delictuosa, en esta vida que seguramente, bueno, pues fue una situación hecha adrede que nos la habían enviado. Qué temor temer por nuestras vidas, por algo que es tan importante. La verdad que les dejamos y les pedimos el apoyo a todos ustedes para poder erradicar todo esto y seguir gobernando con un gobierno limpio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues le decimos a Cabeza de Vaca que no tenemos miedo. No va a lograr detener a nuestro movimiento, crecimiento de nuestro movimiento aquí en Tamaulipas. Erasmo, ¿quieres decir algo? Sí, claro. Lamentable y la verdad es que no se lo deseamos a ningún compañero de ningún partido político. Por supuesto que es algo que nos lastima a todos como ciudadanos el ser amenazados, el que nos pongan un arma larga, el que nos obliguen a orillarnos, el vivir esta experiencia con gente y personas de nuestros equipos de trabajo poniendo en alto riesgo nuestra integridad lamentable para todos. Queremos un Tamaulipas libre, tranquilo, en paz y bueno, ya me di cuenta y nos dimos cuenta que hay algunos que tienen privilegios, nosotros no, nosotros nos ponemos delante del pueblo. Vamos a seguir construyendo Tamaulipas, vamos a seguir con esta gira de trabajo con la seguridad del pueblo de Tamaulipas a darle. No tenemos miedo, estamos dispuestos a todo, estamos dispuestos a dar nuestras vidas por este movimiento, porque siga la transformación. Gracias, afortunadamente estamos bien, seguimos en la carretera, a darle, Matamoros, rumbo a Reynosa y vamos con todo, no nos van a detener.